Pablo duerme todos los días hasta las 6. Después hace ejercicio y prepara el desayuno. Va al trabajo a las 7 y media de la mañana. Trabaja desde las 8 de la mañana. Puede ir al trabajo en carro o en bicicleta. Y en el trabajo hace muchas cosas. Pablo trabaja en ventas. Hace llamadas, visita a sus clientes y prepara reportes de ventas. A la 1 puede ir a almorzar. Por la tarde tiene reuniones con su jefe. A las 6 de la tarde vuelve a la casa. Le gusta su trabajo y lo hace bien. Todos los días duermo hasta las 6. Después hago ejercicio y preparo el desayuno. Voy al trabajo a las 7 y media de la mañana. Trabajo desde las 8. Puedo ir al trabajo en carro o en bicicleta. Y en el trabajo hago muchas cosas. Trabajo en ventas. Hago llamadas, visito a mis clientes y preparo reportes de ventas. A la 1 de la tarde puedo ir a almorzar. Por la tarde tengo reuniones con mi jefe. Y a las 6 de la tarde vuelvo a mi casa. Me gusta mucho mi trabajo y lo hago bien. ¿Hasta qué horas duermes? Duermo hasta las 6 de la mañana. ¿Haces ejercicio por las mañanas? Sí, todas las mañanas hago ejercicio. ¿Vas al trabajo en bicicleta? A veces voy en bicicleta y a veces voy en carro. ¿Trabajas en ventas? Sí, trabajo en ventas. ¿Puedes almorzar a cualquier hora? No, puedo almorzar a la 1 de la tarde. ¿Vuelves a casa a las 7 de la tarde? No, vuelvo a la casa a las 6 de la tarde. ¿Te gusta tu trabajo? Me gusta mucho mi trabajo y lo hago muy bien. Mejor que el vago de Sebastián. Si quieres ver más de nuestras historias en vez de ponerte a trabajar, puedes dar clic en la playlist aquí. Pero recuerda ponerte a trabajar después.